Arbolito divino, raíces profundo, abraza el mundo y nuestro camino, con tu medicina, todas las plantas, las plantas divinas, marí, marí, riririrí, ya que sí to curaca de la servida, la paciamamita trae sabiduria, nuestra familia trae alegria, Liliana que guía, capi, 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 ayahuasquita cura, cura mi cuerpo con tu amorcito, cura mi mente viejo doctorcito, cura mi gente poderoso abuelito.